bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir un tema muy interesante cuyo objetivo es obtener la contraseña del usuario admin que es lo que sucede que muchas veces tenemos nuestro grabador de marca dawa o cp plus que también trabaja de la misma forma y no podemos ingresar no podemos ingresar ponemos la contraseña y no dice error de contraseña contraseña fallida no verdad ya sea que no han hackeado las cuentas ha entrado un robot o no hemos olvidado las cuentas y muchas veces nosotros necesitamos es ingresar para ver el historial etcétera entonces en este pequeño video tutorial vamos a ver cómo es se puede obtener ese número que es de la contraseña del usuario admin esta contraseña solamente va a tener un día de vigencia solamente te va a valer un día te vas a dar cuenta el por qué porque él coge dawa en este caso coge como su principal variable de ingreso no verdad su primera variable es la fecha por eso es cuando tú al fabricante o al distribuidor o el importador le pronto cuál es la contraseña él te va a decir dame o dime la fecha actual día mes y año que tiene tu grabador ya sea un nbr un trivido o un deber o un nbr por ejemplo estamos el día 02 0 mes 9 y año 2016 entonces esto tenemos la fecha entonces en qué consiste tú multiplicas el día el mes y solamente únicamente los dos últimos caracteres que corresponde es al año en este caso es 2016 solamente es 16 sería multiplicar 0 2 por 0 9 día mes año 16 por recuerden de que esto que era seis veces número 8 en la contraseña pero aquí le pone cuatro veces el número 8 ahí les da el resultado cuando les da este resultado escogen los últimos seis caracteres caracteres del resultado que le muestra de la multiplicación de día mes año considerando solamente los dos últimos caracteres del año multiplicado por cuatro veces 8 escogen los últimos seis caracteres este viene a ser la contraseña del usuario admin para esta fecha si hubiera sido 10 el día 10 el mes 10 perdón o el día 3 o el día 4 el día 5 por eso es que yo les comento que solamente por un solo día porque si ya en el firmware de grabador les marca 0 3 día 3 ya no es el mismo resultado por eso es que les comenté al inicio que solamente funciona por un solo día multiplican día mes año considerando solamente los dos últimos caracteres por 4 veces 8 y escogen los últimos 6 en este caso por ejemplo para el día 0 2 sería 2 de septiembre del año 2016 si yo tengo bloqueado el quesito desbloquearlo con respecto al usuario admin la contraseña hubiera sido 55 97 44 ya puedes ingresar puedes crear nuevos usuarios muchos clientes lo que me dicen a mí aprovechó nosotros también instalamos vendemos asesoramos lo que es camas de seguridad me comentan que quieren modificar el usuario en verdad el usuario admin recuerda que tú estás ingresando como admin no vas a poder modificarlo hasta que no salgas como administrador entonces te recomiendo que crees una nueva cuenta no verdad un nuevo cuenta por ejemplo sea papá papá mamá mamá y cualquier cuenta que se que tú quieras un nuevo usuario con su propia contraseña sales de administrador ingresas con la nuevo usuario con la nueva contraseña y de ahí si ya vas a poder es evitar modificar el usuario admin que contraseña le pones le pones la contraseña que tienes actualmente como super usuario estamos claros quieres modificar la contraseña admin porque tú sabes que te han pirateado te la han hackeado sales del usuario admin con la super usuario ingresas con la nueva cuenta que has creado con atributos de administrador por supuesto y de ahí tú lo vas a poder es editar esta información me pareció muy importante muy bonita lo agradezco a jose parra que yo investigando en internet encontré este vídeo me pareció muy bonito y también yo lo vuelvo a compartir él lo compartió yo lo vuelvo a compartir jose parra es el que se dio cuenta de cómo poder es tener o obtener la contraseña del usuario admin del super usuario usando la fecha las agradezco por la atención si tiene alguna pregunta sugerencia me pueden escribir a mi whatsapp muy atentamente yo les voy a contestar si está al alcance de mis conocimientos no se olviden que nosotros instalamos vendemos cámaras de seguridad estamos en guayaquil ecuador gracias por haber visto si te gusta este pequeño vídeo tutorial dale me gusta gracias